Nuestros clientes no sólo tocan nuestros instrumentos, comparten y viven la pasión que nuestra marca despierta desde el primer momento en que entran a formar parte de ella. Se convierte en una filosofía de vida. Ese es el auténtico espíritu VIVAR, despertar sensaciones y emociones únicas, reales y tangibles. Porque todos somos VIVAR, somos estilo de vida, somos innovación, somos diseño, somos exclusividad, somos artesanía, somos lujo. VIVAR nace como la consecución de un sueño y ahora queremos que sea usted quien haga realidad el sueño.